Gecko Style, Gecko Style, bien cabrón, DJ Carmen produciendo, van entendiendo, 2021 Tiempo de corona ya estoy mordío, noche oscura no me importa el frío Siempre al llavazo nunca dormío, a lo lejos veo un bulto y siento escalofrío Sigo buscando lo que no he perdido, andan empaquetados en el mar al vacío De esos que llaman sacos voy por lo mío, me monto mi mazo y en nadie confío Sigo buscando lo que no he perdido, andan empaquetados en el mar al vacío De esos que llaman sacos voy por lo mío, me monto mi mazo y en nadie confío Gracias Dios mío, tengo salud y vida, acompáñame señor en los caminos de la vida En las noches de tinieblas a mi nada me intimida, marinero acompañado por los ángeles de arriba Y Puerto Limón, somos de la costa, donde se vive de la pesca y la langosta Salimos una vez pero no pegué ni hostia, después con la insistencia coronamos vuelta y rosca Recibimos bendiciones, el tiempo no se detiene, escribiendo mis canciones la fama cerca viene Pues dura la trayectoria, no soy un tramoso, metaselo en la memoria Sigo buscando lo que no he perdido, andan empaquetados en el mar al vacío De esos que llaman sacos voy por lo mío Me monto mi mazo y en nadie confío Sigo buscando lo que no he perdido Andan empaquetados en el mar al vacío De esos que llaman sacos voy por lo mío Me monto mi mazo y en nadie confío Con mala fama pero nunca en mala vibra Ando con la positiva, hace poco pegué una libra Gente que me difama es porque están sintiendo envidia No quieren que yo tenga pa' ayudar a mi familia Y yo sigo al toque, ya llegamos al tope Cabrón que buena nota, el capi quiere que la toque Dice que no me aloque cuando mi cachete explote Llegan los Benjamín, apartamentos pa' mi lote Bless my family, yo vivo Raúl Que hice Dani, que hice macho Pigo pa'l baby, pero guay con la guitarra Sigo buscando lo que no he perdido Andan empaquetados en el mar al vacío De esos que llaman sacos voy por lo mío Me monto mi mazo y en nadie confío Sigo buscando lo que no he perdido Andan empaquetados en el mar al vacío De esos que llaman sacos voy por lo mío Me monto mi mazo y en nadie confío